Mientras algunos países comienzan a tomar un respiro gracias a las vacunas contra la COVID-19, Venezuela contiene el aliento y es que la mutación brasileña ha hecho que la gran ola de contagios llegue al país caribeño. Los centros médicos son los que más sufren la presión en un país que acumula 19.491 casos en marzo de los 159.149 registrados desde el comienzo de la pandemia. Algo que explicó a EF el sindicalista del sector sanitario Mauro Zambrano, quien cita como ejemplo el Hospital Universitario de Caracas, el más grande de la capital. Hay un déficit de todo, tanto de insumos médicos, de equipos médicos, incluso de material de bioseguridad, como el Hospital Universitario de Caracas, que tiene 1.200 camas, debería de tener al menos 120 camas de terapia intensiva. Hoy solo tiene 23 camas y de las 23, solo 15 son para la COVID-19. El problema no nació con la llegada de la variante brasileña al coronavirus, pero sí con la facilidad de transmisión que llevó al país al borde de un abismo, como bien lo explica el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, quien dice además que Venezuela era un país hipersensible a la pandemia por la debilidad estructural de su sistema de salud. O sea que nosotros éramos hipersensibles al problema. O sea, fue una fortuna que al principio no creciera al mismo ritmo que otros países, porque la capacidad de respuesta del país era muy baja y sigue siendo muy baja en comparación a otros. Sin embargo, considera que pese a que puede haber un colapso hospitalario, sería similar al que hubo en otros países sin llegar a los niveles vistos en Perú o Ecuador. Lo cierto es que los ciudadanos venezolanos están asustados por la crisis propia y la posibilidad de un colapso sanitario.